hola me llamo carlos vaquero hoy vamos a aprender algo súper práctico para todos los que tocan piano o teclados en general el tema de los acordes veremos los acordes básicos y muy rápido vamos a empezar a trabajar con acordes más elaborados con más color como dicen los expertos a esos pequeños cambios que hacen que nuestro acompañamiento suene más profesional no tan básico como en todos nuestros vídeos vamos a hacer esta explicación de manera clara didáctica y lo más agradable posible para todos tanto para principiantes como para avanzados en este vídeo nos vamos a centrar en instrumentos de teclado ya en el siguiente vídeo atenderemos de manera especial a nuestros amigos guitarristas porque con ustedes amigos también vamos a trabajar este tema van a aprender igual que los teclistas acompañar como verdaderos profesionales bueno entremos en materia voy a enseñarles primero a deducir los acordes básicos y luego de ello acordes más elaborados más interesantes y se van a sorprender por lo sencillo que les va a resultar obtener estos logros muy pronto estarán acompañando como profesionales voy a centrar esta explicación en la escala cromática recuerden en el vídeo de escalas y armaduras la escala cromática es do do sostenido re re sostenido mi fa fa sostenido sol sol sostenido la la sostenido si y do todas las notas tienen sostenido menos las que terminan en i no hay si sostenido ni hay mi sostenido ahora miren bien este gráfico en ambas manos el dedo pulgar será conocido como el dedo número uno el índice lo ya armaremos el número 2 el dedo medio será el número 3 el anular el 4 y el meñique el dedo número 5 en algunos casos les voy a sugerir que dedos colocarle a un acorde y en otros ustedes mismos van a notar con que dedos se sienten más cómodos voy a enseñarles cómo armar un acorde mayor y luego ustedes podrán deducir cómo encontrar todos los demás acordes mayores empecemos haciendo el acorde do mayor para hacer este acorde ponemos el dedo uno de la mano derecha en la nota que da nombre al acorde es decir en do pongamos el dedo uno en el do central del piano el que está en toda la mitad del teclado si van a tocar no en un piano sino en una organeta van a ponerle el número uno de la mano derecha en el tercer do que encuentren no en el primero ni en el segundo sino en el tercero ese do corresponde al dos central del piano vamos ahora encontrar la segunda nota del acorde do mayor estando parados en do damos cuatro saltos hacia la derecha en la escala cromática a partir de do entonces primer salto llegamos a do sostenido segundo salto llegamos a re tercer salto re sostenido y cuarto salto llegamos a mi la segunda nota del acorde do mayor es mi y la vamos a tocar con el dedo número 3 ahora para encontrar la tercera nota damos tres saltos hacia la derecha desde la nota que acabamos de encontrar o sea desde mí y llegamos a fa sostenido y sol sol es la tercera nota del acorde y ahí vamos a poner el dedo número 5 si ven el acorde de do mayor tiene tres notas do mi y sol la mano izquierda va a ser el bajo pongan ustedes los dedos 5 y 1 en el segundo y en el tercer do del piano o sea haciendo el bajo en forma octavada vamos a tocar dos veces do con la misma mano al tiempo y eso va a producir un sonido espectacular en nuestro acorde do mayor los acordes tienen dos bajos el bajo principal es el mismo del nombre del acorde por ejemplo en do mayor el bajo principal es do en re mayor será re en si bemol será si bemol en mi bemol será mi bemol y así sucesivamente el bajo secundario es la tercera nota del acorde que encontremos en este caso en el caso de do mayor el bajo secundario es sol como el acorde es dom y sol el bajo principal es do y el bajo secundario es sol miren esto cuando acompañen una canción con do mayor tengan cuidado de alternar los bajos para evitar monotonía y en cambio ponerle mucha riqueza miren cómo sonaría un paso doble si lo tocáramos todo el tiempo con el bajo principal si ven lo aburrido tocar acordes acompañando con un solo bajo es sumamente aburrido como les parece esta versión de este famoso paso doble sin lugar a dudas esto suena monótono aburridor pesado poco animado ahora oigamos una nueva versión de este mismo fragmento haciendo los bajos como debe ser si ven cómo toma vida instantáneamente eso es otra cosa es la magia de hacer bien los bajos bueno hagamos lo mismo con otro acorde mayor con ejemplos ustedes saben que se van a aprender mejor todas estas cosas hagamos el acorde la mayor yo les voy a ayudar con este pero los que hagan después los van a hacer ustedes mismos correcto comenzamos la primera nota en el acorde la mayor pues la la del nombre es la siempre ponemos primero la nota del nombre que estamos buscando ahora la segunda nota cuatro brincos para la derecha desde la la sostenido si do do sostenido es la segunda nota del acorde la mayor al escribir en el pentagrama no le pongamos el sostenido a do porque ya está en la armadura la armadura dice que todos los fa do y sol son sostenidos ahora vamos para la tercera nota estamos en do sostenido y damos tres brincos a la derecha do sostenido entonces re re sostenido mi la tercera nota del acorde la mayor es mi así las cosas encontramos que el acorde la mayor tiene las notas la do sostenido y mi el bajo principal es la el mismo del nombre la entonces cuáles son los otros bajos la y mi que es la tercera nota del acorde escuchen un fragmento del acompañamiento de un vals en la mayor donde los bajos van alternados la y mi hacen que el piano acompañante suene muy bien es el momento de hacerles una aclaración súper importante si quieren aprender el tema de escalas y armaduras vale muchísimo la pena hacerlo en mi canal hay un vídeo súper didáctico que les enseña este tema a la perfección sin matarse tanto la cabeza sin embargo eso no es condición para que puedan disfrutar plenamente de este vídeo porque está diseñado para que todos ustedes puedan aprender un montón de acordes con facilidad tan sólo miren los nombres de las notas las teclas que deben tocar con armaduras o sin armaduras ustedes van a disfrutar este vídeo al máximo bueno ahora ustedes van a encontrar el acorde si mayor hagan ustedes si quieren pónganle pausa al vídeo y luego comparamos los resultados nos vemos en un ratico veamos acorde si mayor cuál es la primera nota pues si la segunda nota cuatro brincos a la derecha pam 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 re sostenido correcto y la tercera nota fa sostenido entonces el acorde si mayor es si re sostenido y fa sostenido y los bajos si fa sostenido es este el resultado que ustedes obtuvieron los felicito si bien no es nada complicado En síntesis, para hacer un acorde mayor, cualquiera que sea Tocamos la primera nota que le está dando el nombre al acorde Luego la nota que está dando cuatro saltos hacia la derecha Y luego la nota que está dando tres saltos a la derecha desde la segunda que habíamos encontrado Los bajos de un acorde mayor son el bajo principal, la misma nota del nombre Y el bajo secundario, la nota que corresponde a la tercera nota del acorde Entonces, el acorde do mayor tiene las notas do mi sol y sus bajos son do y sol El acorde la mayor tiene las notas la do sostenido mi y sus bajos son la y mi Ya lo habíamos hecho El acorde si mayor tiene las notas si re sostenido fa sostenido y sus bajos son si y fa sostenido Veamos ahora cómo es el asunto con los acordes menores Para hacer un acorde menor ponemos la nota del nombre y luego damos tres brincos a la derecha para encontrar la segunda nota Y luego cuatro brincos para encontrar la tercera nota Es una fórmula invertida en relación con la fórmula de los acordes mayores Si se dieron cuenta, por ejemplo do menor, tocamos do, hagámoslo paso a paso Para hacer do menor primero tocamos do con el dedo número uno Para encontrar la segunda nota damos tres brincos hacia la derecha Encontramos mi bemol La segunda nota es mi bemol Encontremos la tercera nota Cuatro brincos desde mi bemol Entonces llegamos a sol La tercera nota es sol Y los bajos son, como ya sabíamos, do y sol Escuchemos un poco de do menor con sus bajos Miren este fragmento de esta canción tocado en do menor Bien Ahora tengo una misión para todos ustedes Les encargo el acorde la menor Si quieren pongan pausa en el video y verificamos luego ¿Están listos? Veamos cómo les fue Usando la fórmula que les enseñé Debieron encontrar que el acorde la menor Tiene las siguientes notas La, do y mi Y sus bajos son La primera y la tercera nota de esas tres La y mi Escuchemos un poco del acorde la menor con sus dos bajos Los felicito Ya pueden deducir cualquier acorde mayor La nota del nombre o tónica Luego la que esté cuatro semitonos a la derecha Y finalmente la nota que está tres semitonos arriba De la segunda nota que habíamos encontrado También pueden deducir cualquier acorde menor ¿Cómo se hace? La nota del nombre o tónica La nota que está tres semitonos hacia la derecha de la tónica Y la tercera nota se encuentra dando cuatro saltos a la derecha Desde la segunda que habíamos encontrado Muy bien Ahora veamos el tercer tipo de acordes más usado El acorde séptima Para explicarlo voy a utilizar el acorde do siete Miren lo que vamos a hacer Ponemos el acorde mayor Y luego vamos a poner una cuarta nota ¿Cuál es esa nota? Pues toca en la octava O sea El do siguiente al primer do que pusimos Estaremos tocando entonces Do, mi, sol y do Con la mano derecha Luego movemos esta nota hacia atrás Un tono La de la derecha El do que acabábamos de poner O sea Dos semitonos hacia la izquierda Piensen como si la séptima que vamos a poner Es algo así como La octava menos un tono Es una forma de memorizarlo ¿Cuál es esa nota en el caso de do mayor? Veamos La octava de do es el siguiente do Do, mi, sol, do Ese último do A ese último do le vamos a quitar dos semitonos Y llegamos a Si bemol El dedito cinco Lo teníamos en do Y ahora lo vamos a mover Do semitonos hacia la izquierda Y lo ponemos en si bemol Si tocamos do mayor Y le ponemos en forma adicional Un si bemol Obtendremos un acorde Impresionantemente útil En nuestra práctica musical El acorde do siete Este acorde Al igual que todos los acordes siete Es un acorde de gran tensión Es un acorde que siempre nos pide resolverlo Los acordes de séptima son Como un cauchito que está tensionado Y nos manda para otro acorde Para saber a qué acorde nos manda un acorde siete Hacemos una cosa súper sencilla Tenemos do siete Nos paramos en do en la escala cromática Y damos cinco brincos hacia la derecha ¿A dónde llegamos? A fa Entonces Do siete nos prepara para recibir el acorde fa Bien sea fa mayor o fa menor Con la práctica van a memorizar esto Con mucha facilidad Técnicamente se dice así Do siete resuelve en fa ¿Cómo se resuelve un do siete? Pues tocando fa Fa mayor o fa menor Pero fa Con un ejemplo les quiero aclarar un poco más Esto de resolver un acorde siete Es lo que hacen los mariachis Cuando van a terminar su canción Lo siguiente empieza en do siete Y se resuelve en fa mayor Escuchen Los acordes mayores y menores son estables Podemos tocar media hora un acorde mayor O uno menor Y no sentimos lo que nos hace sentir el acorde siete Tensión Es como una piquiña que hay que aliviar Escuchemos un trozo en do mayor Y luego pasa a sol mayor En el audio que viene a continuación El cifrado del piano nos muestra Que hicimos dos compases en do mayor Dos en sol Uno en do mayor Y luego el acorde do siete Nos presenta una fuertísima tensión ¿Ustedes creen que luego de esta tensión del do siete Podemos ir a do O a sol? Escúchenlo Recuerden la terminación del mariachi El acorde do siete Nos invita a resolver Ya aprendieron como se resuelve un acorde siete Do siete resuelve fa Y miren el efecto tan espectacular que se obtiene Al obedecer esta ley Bien, ahora es su turno Ustedes van a armar el acorde fa siete Nos vemos en un ratico a ver cómo les fue Bueno, si algo les salió mal Solo es que repasen la forma como se construyen los acordes siete Bueno, está bien Hagámoslo juntos para salir de dudas Este es el acorde fa mayor Ahora ponemos el dedo cinco en la octava O sea, en el siguiente fa Al primero que habíamos puesto Le bajamos un tono a ese nuevo fa Y miren a dónde llegamos A mi bemol ¿Sí ven? Llegamos a mi bemol Así estamos obteniendo el acorde fa siete Acorde de tensión tremendo Que nos manda como una catapulta hacia el acorde ¿Hacia cuál acorde? Cinco semitonos hacia arriba Ayúdenmelo a averiguar Llegamos a Si bemol Esto es resolver el acorde fa siete Resuelve a si bemol Bueno, tenemos ya acordes mayores Acordes menores Y acordes siete Así es como acompaña La gran mayoría de aficionados a la música Escuchen esto Muy bien Ustedes están a punto de salir del montón Van a aprender otros tipos de acordes Que les van a hacer sonar el piano Como verdaderos profesionales Empecemos por aprender el acorde mach siete Representado también por un triangulito Este acorde les va a dar un color espectacular A sus acompañamientos ¿Cómo se hacen? Pues muy fácil Tocamos el acorde mayor Con su bajo principal Y le quitamos medio tono A la primera nota del acorde A la nota del nombre ¿Ven lo sencillo? En el caso de do mach siete Ponemos do mayor Con bajo en do Que es su bajo principal Y corremos el dedo que está en do Medio tono a la izquierda Y miren el resultado tan espectacular Hermoso, ¿no es verdad? La fórmula que les acabo de enseñar Funciona con cualquier acorde mayor Esto no es solo para do mayor Hagan ustedes en sus teclados Otros acordes mach siete Por ejemplo, fa mach siete O re mach siete Cuando los usen en lugar del simple acorde mayor Van a agregar un color muy particular Al acompañamiento Especialmente si están tocando alguna canción suave Tipo pop, balada O inclusive boleros Hagan la prueba y me cuentan Vamos a hacer ahora el acorde Fa sus cuatro Para hacer el acorde Fa sus cuatro Partimos Del acorde mayor Como vamos a hacer Fa sus cuatro Empezamos poniendo Fa mayor Este acorde También se llama Cuarta suspendida Fa con la cuarta suspendida Todo lo que tenemos que hacer es lo siguiente Subirle medio tono a la segunda nota del acorde Miren lo fácil En el caso de fa Le subimos medio tono al la Así de simple Así el acorde queda Fa la sostenido do Escuchen este riff ochentero con un fa Alternando con un fa sus cuatro Muy bien Aprendamos ahora otro tipo de acordes El acorde aumentado Lo podemos escribir como Au G Del inglés augmented O poniéndole una crucecita al lado de la letra Y ahí estaremos leyendo Do aumentado Re aumentado Así sucesivamente ¿Cómo se hace? Súper fácil Ponen el acorde mayor Y le suben medio tono A la tercera nota del acorde Miren Este es el acorde Sol mayor Le vamos a subir medio tono A la tercera nota del acorde Y el resultado es Sol aumentado Si escucharon esa sonoridad tan especial Algunas canciones pueden llevar este acorde Para anunciar que viene una parte especial Diferente Bueno Aprendamos ahora el acorde disminuido El acorde disminuido 7 Es de cuatro notas Y se hace de la siguiente forma Tocan primero la nota del nombre La siguiente nota se encuentra dando Tres saltos hacia la derecha En la escala cromática La tercera nota igual Otros tres saltos a la derecha Y la cuarta nota También dando tres saltos a la derecha Desde esa tercera nota Su sonoridad es muy particular Hagamos el acorde Sol disminuido 7 Partimos de la nota Sol Damos tres brincos Y llegamos a La sostenido Ahora partimos de La sostenido Y llegamos a Do sostenido Y ahora partiendo de Do sostenido Tres brincos hacia la derecha Y llegamos a Mi Estas son las cuatro notas Del acorde Sol disminuido 7 Sol La sostenido Do sostenido Mi Ahora ustedes encuentran el acorde Re disminuido 7 Si quieren pongan pausa en el video Y luego comparamos nuestras respuestas A ver si lo lograron hacer El acorde Re disminuido 7 Debió quedarles de la siguiente manera Re Fa Sol sostenido Si Eso fue lo que encontraron Pues los felicito No es nada complicado Si ven Que sucedería si en lugar de tocar el acorde Con el bajo principal Que es el mismo del nombre del acorde Tocáramos con un bajo diferente Por ejemplo Aquí podemos leer Do mayor con bajo en Mi Oigan esto tan interesante Y que pasaría si ponemos Do mayor con el bajo secundario O sea con bajo en Sol Escúchenlo Son acordes muy especiales No podemos dejar por fuera Un acorde que transmite Una sensación muy particular El acorde 6 Vamos a aprender a hacer el acorde 6 Vamos a hacer La 6 Este es el acorde La mayor Para encontrar el acorde 6 Simplemente le vamos a poner Una nota adicional Vamos a ponerle la nota Que está un tono hacia arriba De la tercera nota del acorde Y eso es todo Es un acorde de 4 notas Así nos queda el acorde La 6 La mayor Y le adicionamos una nota Que está un tono arriba de Mi Que es la tercera nota del acorde O sea Le adicionamos un Fa sostenido Y miren ese resultado Bueno amigos Esto es todo por hoy Practiquen cada uno de estos acordes En su teclado Usando las sencillas fórmulas Que les acabo de dar Úsenlas para acompañar sus canciones Con un nivel más alto de interpretación Que si solo tocaran los acordes Mayores y menores Van a sonar como unos Verdaderos profesionales En el próximo video Les voy a explicar Estos mismos acordes Aplicados a la guitarra Por su naturaleza La forma de enseñarlo Es diferente Pero el resultado es el mismo Gran sonido en sus canciones Para preguntas o dudas Me pueden escribir al siguiente correo Carlos Arroba Academia Mundodela Música Punto com También pueden entrar A nuestra página web Academia Mundodela Música Punto com No olviden Darle me gusta Suscribirse a mi canal Y darle clic en la campanita Para que les llegue notificación Cuando yo les haya subido algo nuevo También me pueden proponer temas En el correo electrónico Que acabo de darles Y una cosa final Practiquen mucho Su misión es mecanizar Todos estos conceptos Y eso solo se logra Practicando mucho Les doy herramientas Muy útiles y sencillas Pero hay que mecanizarlas Hasta cuando ya les salgan De la cabeza A los dedos En forma casi que automática La práctica logra eso Un abrazo Nos vemos en el siguiente video